Los consumidores no podemos admitir chantajes de un oligopolio y creemos que la respuesta es la que planteamos en la iniciativa que ponemos hoy en marcha. Este es el contrato de Facua con Endesa en la sede desde la que estamos hablando. Este es el contrato de suministro que tenemos desde hace décadas ya con Endesa, pero la situación no puede seguir. Nosotros rompemos este contrato. Estamos hoy realizando gestiones para el cambio de compañía comercializadora y es lo que le pedimos que hagan a todos los consumidores. Cambiar su contrato, irse del oligopolio, boicotear a Iberdrola, a Endesa y a Naturgy. No podemos soportar más ni abusos tarifarios ni chantajes.